Desde que entró en vigor la ley que le da la oportunidad a los indocumentados de tener una licencia de conducir válida aquí en el estado, solo cerca de 24 mil inmigrantes han obtenido la tarjeta de autorización para conducir, pero a muchos se les dificulta pasar la prueba escrita, por eso seguiremos realizando el evento gratuito Pasa la Prueba. Tengo ocho años manejando aquí en Las Vegas y lo hago por el trabajo y por llevar a mis hijos a la escuela. Así como Yolanda son muchos los inmigrantes indocumentados que manejan un automóvil sin tener una licencia válida para conducir, pese a que ya hace más de un año que está en vigor la ley estatal que le da la oportunidad a los indocumentados de obtener la tarjeta de autorización para conducir. Pues mucho porque yo siempre había, pues era decidiosa en buscar el libro para estudiarlo, nunca lo había yo conseguido, y pues por lo mismo no había yo ido a hacer el examen. Pues varias cosas de lo que uno no sabe, de los trailers, de las, pues todos los señalamientos que uno por lo regular no maneja uno, pero no le pone uno mucha atención. Yolanda fue una de las 300 personas que acudió a la clase de cuatro horas impartida por un instructor certificado por el Departamento de Motores y Vehículos, quien repasó el manual de instrucción con los presentes sobre lo que deben aprender para pasar la prueba escrita y obtener la tarjeta de autorización para conducir y así evitar manejar sin licencia y con temor a ser multados. Como ellas son miles los que pueden pasar la prueba escrita, primer escalón en busca de la tarjeta de autorización para conducir. Y para ayudarlos, llevaremos a cabo otro evento de Pasa la Prueba, este domingo 22 de febrero en el Eastern Indoor Swanwick, ubicado en el 1560 sobre la avenida Eastern Esquina con Owens. A partir del mediodía, el cupo es limitado y si está interesado, llame y regístrese al número telefónico 702-623-7027. Recuerde que estaremos dando sin costo alguno el manual que debe estudiar.